Más que listos, preparados para enfrentar este partido acondicionario? Sí, listos. La verdad es que ha sido una espera larga. Nos ha permitido trabajar en nosotros, en mejorar, en tratar de regresar a lo que estábamos haciendo y creo que el equipo está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Número uno, alerta. Always alerta. Play up to our standard. Estamos aquí para jugar y para ganar. Si estamos haciendo eso, vamos con más entusiasmo para ganar cada bola en el campo. Vamos a hacer de todos aquí. Todos es importante aquí. Vamos a rewardarnos con una buena performance. ¡Como! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Goes back to Gressel. Gutmann with a sliding challenge to take it away from Julian Gressel. Grabbed by Russell. Canals advantage play. Moreno. Cuts inside of Julian Gressel. Marcelino Moreno slipped it through. Joseph Martinez. Off the side netting. Bertha with a shot saved. Moreni has Hosetsu on his right. Shot quickly. Saved by Hamid at the near most. Brad Gazan comes across for it. Get 30 minutes to try and make a difference. Get back. But he finds a through ball. Franco Ibotter. Into the 18. Franco Ibotter. Backside camp. Knocks it out for a corner. Opportunity for Atlanta Lake. Lennon. Hitter. Score! Atlanta United have the death with Marcelino Moreno. For the third time this year with a goal in deep stoppage time to get a result. And it's a 1-0 win at D.C. 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 S.